Polinesios, hoy le vamos a hacer una broma normal y le vamos a hacer creer que nos vamos a tomar limpiador de pisos, pero en realidad no va a ser esto, no imagínense, sino vamos a cambiarlo por Gatorade. ¡Mira, baby! ¡Qué bonita bebé! ¡Aria! ¡No! ¡Aria! ¡Ay, la bebé, la bebé! Y así es como queda nuestro limpiador de pisos para tomar. ¡Hola, Polinesios! Bueno, hoy vamos a hacer un reto muy padre. Que es de tomar limpiador de piso y tienes que tomar como lo más que puedas y ya después les gustes. El que gane más, el que gane más. O sea, como que lo más que puedas y lo escupes. No, no, no. O sea, el chiste es de que te lo tomas y vomitas. A ver, Rafael, están locos. Bueno, a ver. Yo no voy a hacer eso. Están peleando. Ok, mamá, es que ven lo que quieren hacer, o sea, si quieren... No quieren grabar con nosotros. ¿Qué quieren hacer? Un reto. ¿Pero qué es eso? Pues el chiste es de que tienes que tomar esto y después lo escupes. Rafa, mamá es fabuloso. Tú no sabes los químicos que eso tengo. O sea, es que ven, o sea... ¿Pero qué tienen? Sí hay gente que lo ha hecho. Y no les ha pasado nada, mamá. Papá, mamá... ¿Qué? ¿Vamos a mamá? El que más aguante. Una, tres, dos. ¿Qué haces? Una. Mira a mi papá. Es que es el que como lo vieron en un reto ahí, ve lo que van a hacer. Papá, estamos grabando. No puedo. No. Pero es que mi mamá ve como se pone y arranca. Papá, o sea, quieren que hagan un reto de tomar fabuloso. Pero después lo vas a escupir, ya te dijimos. Pero eso es que hasta lo que más puedan. Por eso, pero lo escupes. A ver, a ver, tiene cloro. Está peligrosísima. No tiene cloro. Sí. No, ¿verdad que esta no tiene cloro? Sí. Leé las instrucciones. ¡Ay sí tiene cloro! Tiene cloro, es súper peligroso y es que esta puede caer a la muerte. Aquí tenemos agua y vamos a escupirla. Una, dos, tres. ¡Viene que estará haciendo esto! Con la mamá. ¿Te lo tomaste? ¡Sí! ¡Discúbrelo, Yadin! A ver, a ver. Escúbelo. ¿Cómo lo voy a escupir? A mí me parece que es una broma. Es una broma. No te escondas. No te escondas. ¿Qué dijiste? Unos niños inconscientes. ¿De qué dijiste, mamá? De veras, ustedes se pasan, ¿no? Vete de acá, ¿no? Con su broma. O sea, dejen de hacer esas babosadas y espantarnos. Vete de aquí. ¿Me espantaste? Pues sí, ¿cómo no? Me espantaste. ¿Por qué no me ibas a descartarnos? A ver. A ver, yo pensé que si era una broma, pero cuando la vi llorando, ya iba a irte a meter el dedo para que me quiera. Ay, mamá. Ay, mamá, me iba a meter. Ya, ya. ¿Tú qué pensaste así cuando pasó? No, no puede ser la inconsciencia. No. ¿Tú qué pensaste, Aria? Ahorita me voy a poner esta máscara para asustar a Lesslie. Lesslie, 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 Lesslie. No, mamá. O sea, aceleras y con el volante. No.